Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a la televisión pública. Estamos lunes por la noche en vivo haciendo desiguales. ¿Qué haces, Lucila? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Un placer, como todos los lunes. Bueno, a ver, nos están viendo sin barbijo. Tiene que ver con recuperar la expresión de la cara, con que se escuche más clara nuestra voz, pero estamos en un estudio que sigue los protocolos, el distanciamiento social y, por supuesto, en el momento que salimos del estudio, otra vez, por supuesto, nos ponemos el barbijo y de esta manera empezamos a trabajar esta noche. Lucila. Sí, la pandemia continúa, ¿no? Hay que seguir cuidándose y mucho. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy, no? Es la pregunta y la respuesta es del cuidado, de las tareas de cuidado, de entender de qué hablamos cuando decimos tareas de cuidado, de quién lo realiza. Y te voy a hacer una especie de spoiler, ¿viste? Cuando te cuentan un poco el final de la película o de la serie. Las mujeres, mayoritariamente. Y las mujeres con menos recursos económicos, mayoritariamente también. De esto vamos a hablar hoy en Desiguales. Y ante todo una frase que me parece que resume un poco el espíritu del programa y el intentar comprender de qué se trata. Lo que ustedes llaman amor es trabajo no remunerado. Es una frase muy conocida, pero muy real y muy concreta. Las tareas que damos por hecho, que tienen que realizar determinadas personas y no son monetizadas, no son pagas. Bueno, eso es una tarea de cuidado. Para entender bien en qué situación estamos, arrancamos con datos bien concretos sobre lo que recién decía Lucila. Y lo vamos a ver expresado en esta placa. El 75,5% de las tareas de cuidado que hoy se realizan en la Argentina está realizado por mujeres. Y además de todo esto, estamos, como siempre lo decimos y nos agarra muy buena parte de cada capítulo de Desiguales en la televisión pública, la pandemia ha sido un lugar donde todo se magnifica, donde todo se brutaliza, donde todo queda muy negro sobre blanco. Durante la pandemia, por supuesto, esta situación ha empeorado y en un ratito lo vamos a conversar con nuestras invitadas. Cuando hablamos también de tareas de cuidado, hablamos de lo que tiene que ver con la primera fuerza productiva, por decirlo de alguna manera. Sin esa tarea, todo el resto de la cadena a la que estamos acostumbradas no podría funcionar. Digo, es la base. Comprender eso en un punto es darnos cuenta de la importancia que tienen. Y vamos a ver un estudio que hicieron en el Ministerio de Economía desde lo que es la parte de género del Ministerio a cargo de Mercedes Alessandro. Si se monetizasen las 96 millones de horas diarias que se realizan en tareas de cuidado, eso equivaldría a un 16% del PBI. Más que la industria, más que el comercio. Si se pagase por cada hora que se realiza en un ambiente particular o en un determinado lugar de trabajo incluso, pero no se está pagando por eso, tendríamos un presupuesto mayor al que aporta la industria a nuestro país. Por supuesto que son disparadores y en un ratito nada más ya nos vamos a meter en detalle en cada tema. Hay dos cosas que me gustaría que no dejemos pasar. Primero, vivimos en un sistema organizado de determinada manera, el sistema capitalista, que por supuesto modela nuestras formas familiares, que modela nuestras conductas. Muchas veces pasa desapercibido, parece que hubiera caído de un plato volador o salió de la tierra de manera natural. Y eso por supuesto tiene que ver también con respecto de cómo se reparten en una familia o en los ámbitos de trabajo las tareas de cuidado. Y el otro elemento interesante es el rol del Estado, porque aquí aparece una polémica que hoy mismo tenemos incluso durante la pandemia en distintos aspectos, que es lo público y lo privado. O si ustedes quieren, qué concepto de libertad estamos manejando. No va a haber o no va a faltar quien diga, bueno, pero el Estado se mete dentro de nuestras casas para organizarnos nuestra vida, con qué derecho, o yo soy libre y hago lo que se me canta. Bueno, todo esto también prometemos que va a estar hoy tematizado y charlado y debatido aquí en Desiguales. Ya vamos a presentar a nuestras invitadas que están aquí en el estudio, pero antes saludo a mi compañero, al señor Darío Stansreiber. Hola, Darío. ¿Qué dice Darío? ¿Bien? Bien, me acordaba de un diálogo de Platón que se llama el Alcibiades. Alcibiades le pregunta a Sócrates cuál es el tip para gobernar. Digo, le pide... Dame la aposta. Dame la aposta. ¿Qué es lo que hay que hacer para gobernar bien? Y Sócrates le dice, solo el que sabe gobernarse a sí mismo puede gobernar a los otros. Cambio el verbo. Solo el que sabe cuidarse a sí mismo sabe cuidar a los otros. Muy bien, no olviden participar del programa Hashtag Desiguales a través de la red social Twitter. Por supuesto vamos a estar compartiendo en nuestra pantalla sus inquietudes, sus reflexiones y por supuesto presentamos en este momento a nuestras invitadas de hoy. Bueno, voy a ir con la primera de ellas, la que tengo más cerquita, por eso arranco por acá. Está Estela Díaz con nosotros, ella es dirigente social y sindical y hoy por hoy es ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Estela, bienvenida. Buenas noches. Bueno, y está con nosotros también Karina Batiani, ella es socióloga, secretaria ejecutiva de CLACSO y por supuesto ya empieza a participar del programa. ¿Cómo estás Karina? Muy bien, muchas gracias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tareas de cuidado específicamente en este momento de nuestra vida social? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Esa es una excelente pregunta para empezar y si tuviera que darte una definición rápida te diría, estamos hablando de todas las tareas que necesitamos para el bienestar en la vida diaria. Cuidar es eso, realizar las distintas actividades que son necesarias para existir en nuestra vida diaria con bienestar. Y el tema es aquellas personas que no pueden hacerla por sí solas, ¿verdad? Que no pueden autocuidarse o no pueden cuidarse a sí mismos como se decía recién. Los niños, las personas dependientes, viejos, viejas, personas con distintos problemas que no pueden cuidarse a sí mismos. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo nos organizamos para cuidar a esas personas? ¿Cómo nos organizamos socialmente? Pero básicamente yo entiendo de esa manera el cuidado. Vamos a hablar también en un ratito nada más con Rita Segato, antropóloga que seguramente va a aportar una mirada más que interesante al asunto. Pero te pregunto también a vos, Estela, ¿tarea doméstica, tarea de cuidado es lo mismo además? Es una parte de las tareas de cuidado, no es solo la doméstica. El cuidado tiene que ver con la reproducción de la vida, con todas las cosas que nos posibilitan. Seamos personas que tenemos dependencias o no, todas necesitamos cuidarnos. Vos, Alice, vivimos como en la sociedad con una idea, Pablo hablaba de lo público y de lo privado. Y parece que cuando llegás al trabajo te yectan así de golpe y llegaste no se sabe de dónde. Bueno, para llegar a ese trabajo tuviste muchas tareas de cuidado. La alimentación, los controles médicos habituales, la ropa. Además de uno necesita cuidarse a uno, cuidar a otras personas, siempre en algún momento de la vida. Todo eso es tarea de cuidado. Pero además de la personal, la familiar, la doméstica, también está la comunitaria y social. Siempre en nuestra sociedad son todas tareas altamente feminizadas, no remuneradas, en general no reconocidas. Y yo digo hasta ahora que se ha hablado tanto del cuidado en contexto de pandemia. Nunca la palabra cuidado estuvo tan presente en el espacio público como desde que empezó la pandemia. Tal vez eso nos ayude a esto que siempre fue invisible, no reconocido socialmente, no valorado económicamente. Hoy estamos viendo que el cuidado tiene mucho que ver con la continuidad y la preservación de la vida. Claro, esas tareas que si no se realizaran no podemos seguir. Posible. Lo chalamos con Lucila fuera de aire. Ahora alguien las tiene que hacer. Sí, y voy a dar ejemplos, y corríganme si los digo mal. Desde bañar a los chicos para poder ir a la escuela, tener ropa limpia, poder comer, tener la comida lista. O sea, son cosas muy básicas que uno da por hecho que alguien las tiene que hacer. Y ese alguien que implícitamente siempre anda dando vueltas es una mujer, es una madre, ¿no? En la mayoría de los casos. Sí, mirá, porque además en general, ¿qué pasa en la división social y sexual del trabajo? Se ha dejado para las familias, y en general en las familias, en cabeza de las mujeres, fundamentalmente la tarea de cuidado. Y si no es la mujer y podés remunerar, en otra mujer a la que le remuneras informalmente, no bien pago, o en las hijas, depende el nivel social de los hogares. Y entonces esto es lo que ha hecho, cuando se deja de ese modo, en esa división y no se reconoce, ¿qué pasa? ¿Y por qué es importante que lo discutamos en la agenda económica, de política pública, de políticas de empleo? Porque reproduce mucha desigualdad social. Porque también depende qué condiciones tengas para derivar tus cuidados, para pagar que alguien cuide o no, vos vas a estar reproduciendo condiciones de pobreza. Ahora, condiciones de pobreza, cuidados sin demasiados recursos o cuidados en el seno de la propia familia. Ahora justo se conmemoraba el tiempo de la fecha en contra del trabajo infantil este fin de semana. Una de las grandes sobrecargas de tarea infantil son las tareas de cuidado en el hogar. Entonces esto, si no se pone en la agenda cuando discutís el trabajo, nosotros nos gusta siempre pensarlo en una correlación. En la sociedad te lo divide y nosotros decimos al contrario. Nosotros tenemos que mirar la correlación que hay entre el trabajo remunerado que hacemos afuera de la casa y el trabajo que se hace en los hogares y en las comunidades para garantizar que se mueva la economía, la sociedad, y que las personas podamos subsistir en cualquier tarea que tenemos que hacer. Karina, ¿es importante saber cómo se consolidó esto o ya estamos acá y hay que mirar para adelante? Quiero decir, esto viene, lo aprendimos como natural. Bueno, forma parte de... Sobre todo los varones. En el momento que se termina de comer, nosotros sentados y de repente la mujer y la familia se levantan y empiezan a lavar los platos y los varones nos quedamos charlando de fútbol, de política o lo que fuera. Pero esto, nacimos así, así vinimos, digamos. Bueno, forma parte de esa socialización basada justamente en la división sexual del trabajo, en pensar que hay tareas que nos corresponden a nosotras y tareas que les corresponden a ustedes. Pero eso se puede cambiar y esa es la gran potencia que tiene el concepto de género, que está asociado al concepto de cuidados, porque te muestra que esto no siempre fue así, primera cosa. No tiene por qué ser así y no va a seguir siendo así. O sea, primero hay que desnaturalizar. Exactamente, digamos. Hay que empezar a preguntarse el por qué, ¿verdad? Y tratar de avanzar en la deconstrucción de esas prácticas que llevan a que tú te quedes sentado, tú o en general los varones, y nosotras tengamos que hacer todas esas tareas. Esas tareas que, como bien se decía, son en definitiva las invisibles, pero las que sostienen. Tengo una pregunta muy cortita antes de ir al informe. ¿Es una manera de violencia? Es una manera de violencia de los hombres hacia las mujeres y a continuación, si efectivamente hoy las mujeres dicen, bueno, che, yo esto no lo hago más así, ¿puede provocar escenas de violencia? Lo contestan después del informe si les parece. Bueno, compartimos el primer informe entonces. Eso que llaman amor es trabajo no remunerado. El cuidado es tiempo dedicado a una persona para generarle la mejor calidad de vida que se pueda tener. Y ese tiempo incluye desde tareas de sostén emocional, psicológico, sostén económico y generarle a la persona una vida digna. Realmente se ha glorificado la maternidad y a las madres como las mejores cuidadoras posibles. No, la letra chica. Hay que hacer cursos diciendo lo que es la letra chica de la maternidad. No, no, no. ¡La maternidad! Como que nuestro papel como cuidadoras principales de la familia y tal no era un trabajo. Que simplemente lo hacíamos por amor, que lo hacíamos por abnegación. ¡Ay! No doy más. ¿Por qué? Por nada. Me rasqué toda la mañana. ¡Pero no sabés el trabajo que da una casa! En realidad hoy sabemos que eso es un trabajo. Es un trabajo no remunerado, pero es un trabajo. Calzoncillos. Ola de bolos. Más calzoncillos. No podemos irnos si estás parada ahí. ¡Empújala, hijo! Nadie va a ninguna parte. Vamos a limpiar la casa de arriba abajo. Esa famosa frase de eso que llaman amor es trabajo no pago que dijo la teórica italiana Silvia Federici. Y bueno, este es un tema que el feminismo viene hablando hace muchos años, pero por primera vez el Estado, digamos, recoge el guante y se hace cargo de este tema de cuidados. Lo dijo el propio Alberto Fernández el día que asumió el primero de marzo. Dijo que hay que poner especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado. Quiero ponerme al frente de sus demandas. Buscaremos reducir a través de diversos instrumentos las desigualdades de género, económicas, políticas y culturales. Pondremos especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado frente de muchas desigualdades, ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres en Argentina. En Alemania, por ejemplo, hay un sistema de copago en donde, por ejemplo, alguien pide que, no sé, se cuide a un adulto mayor, entonces le paga la familia, le paga el Estado y le paga el sindicato, por ejemplo. El cuidado es revolucionario porque implica, tal como nosotros lo pensamos, una forma nueva de relacionarnos. Un nuevo contrato social o un nuevo pacto social, ¿no? A lo ruso basado en el cuidado. Nosotros a lo que más le tememos es al Estado neoliberal, porque el Estado neoliberal lo que suele hacer es minimizar justamente las acciones y garantía de cuidado. Justamente lo que hacen los estados neoliberales es descuidar. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerza de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Pensamos el cuidado, en realidad, como una dimensión de la ciudadanía y, en este sentido, como un conjunto de derechos y obligaciones que tenemos todos los ciudadanos entre sí y que tiene el Estado también para con nosotros. Bueno, surgen varias preguntas del informe. Primero quiero tomar lo que dejó pendiente mi compañero Caruso sobre si efectivamente esta distribución no igualitaria es violencia. Mirá, yo creo que es fundamentalmente desigualdad y, por lo tanto, es injusticia. Es injusticia social que existe esa desigualdad. Después puede haber formas de violencia en eso porque te obliguen, aunque no quieras hacerlo. Digo, pero me parece que lo que genera sobre todo es una profunda desigualdad, falta de posibilidades, además, porque eso impacta. Y sobre todo en los sectores de menor nivel de formación y de menores niveles de ingreso, es clarísimo eso. Cómo reduce la participación laboral de las mujeres y cómo eso puede ser un factor que, además, esté generando obstáculos para que construyas autonomía en torno a salida de situaciones de violencia. Nosotros decimos, bueno, la autonomía económica es parte de las posibilidades de construir un proyecto propio y eso a veces te genera dependencia. Me parece que esa es la relación. Después puede ejercerse a veces como un modo de control, de dominio, de violencia expreso. Lo que sí tiene es una profunda desigualdad porque cuando vos mirás, ahora están, justo hoy estuve en un informe que presentaba la UNPASS, la Universidad de José C. PASS, con la Universidad Arturo Jauretche, que estudió qué impacto tuvo las medidas de aislamiento y el parate necesario que tuvo, obviamente, la economía para cuidarnos en el trabajo. Y, por ejemplo, hubo recuperación económica en sectores mayores donde las mujeres no estamos tan presentes como la industria manufacturera. Sin embargo, el servicio doméstico, el trabajo de casas particulares remunerado, perdimos 33% de participación. Y eso no se recuperó. Ahora, bueno, tomo el guante con el tema de la pandemia, aunque también te pregunto por ese mismo tema, Karina, y lo mencionaba Pablo. La pandemia vino a exponer, ¿no? Incluso me acuerdo cuando hablábamos de la situación en los geriátricos, de la vulnerabilidad de los adultos mayores. La pandemia vino a poner sobre la mesa y a discutir realidades que estaban dadas por hecho. En el mundo del cuidado, ¿qué hizo? La pandemia amplificó las brechas, visibilizó, primero que nada. Yo digo, a quien no quería ver que el cuidado es un tema central en nuestras sociedades, bueno, el cuidado le estalló en la cara, porque qué nos pasó a todos a partir de la pandemia, nos cambió la vida cotidiana. Y los arreglos, mejores, peores, que teníamos, bueno, se desarmaron completamente y la situación del cuidado quedó absolutamente expuesta. Los arreglos, decís, los acuerdos internos de un grupo familiar. Claro, como uno negocia internamente en sus hogares para resolver las cuestiones de cuidado, bueno, eso también cambió, entre otras cosas porque, bueno, el quedate en casa, el confinamiento y la imposibilidad de recurrir quizás a algunas ayudas externas, las abuelas, las trabajadoras domésticas, en fin. Entonces, el que no lo quería ver le estalló en la cara, absolutamente. Y además profundizó las desigualdades, las desigualdades en materia de cuidados. Y eso, todos los informes que están surgiendo en América Latina, que empiezan a salir ahora, lo muestran con mucha claridad, ¿verdad? La brecha se amplió, no se redujo. Y las mujeres tuvimos que hacernos cargo de más cosas aún, además de las que ya nos hacíamos cargo. Por ejemplo, las tareas educativas, la teleeducación o como le quieran llamar, bueno, ¿quién tuvo que hacerse cargo mayoritariamente? Las mujeres. De esas tareas que también se trasladaron al hogar. En un momento volvimos a estar como en la etapa preindustrial, ¿verdad? Donde coexistían en el mismo espacio físico lo productivo y lo reproductivo. Que hacía mucho tiempo que no nos pasaba eso. Y quedamos todos atrapados y atrapadas en esa situación. En el mismo espacio, en la casa, en donde sea, productivo y reproductivo. Y allí podría haber sido una oportunidad para que las cartas se repartan nuevamente y se distribuyera de mejor manera. Pero todos los informes que van surgiendo país a país nos muestran que esto no fue así. Que al igual que en otras cosas, la pandemia amplificó las brechas. Y para mí, tratando de no esquivar tu pregunta de la violencia, para mí sí es violencia porque las desigualdades son violencia. Digamos, las desigualdades y las desigualdades profundas como las que observamos en el cuidado. Y decimos que el cuidado está en el nudo central de las desigualdades de género. Son una forma de violencia. De ejercer violencia hacia las mujeres. La naturalización del rol de la mujer. Exacto. Asociando entonces que por naturaleza le compete el cuidado como un trabajo no remunerado. Esa asociación también entre ser mujer y ser madre. Con todos los problemas que trae. Pero de nuevo, la idea misma de que ser madre es una actividad, una praxis, digamos, no laboral. Sino que es algo que se da por el mero hecho de ser así. Estaba pensando tal vez en una paradoja para que me ayuden a pensar. Que por un lado, la necesidad de esto, de recuperar el carácter laboral del cuidado, sin caer, escuchaba al sociólogo antes, en la mercantilización del cuidado. Porque tenés esos dos polos. O el cuidado se te vuelve una mercancía, que no está bueno. O el cuidado, al cuidado no se le reconoce, digamos, su aspecto laboral. ¿Cómo vivir esos dos frentes? Sí, yo agrego eso. El trabajo de cuidado es no remunerado. ¿Quién lo paga? ¿O hay que redistribuirlo? No, es que ahí está la pregunta central, ¿verdad? Digamos, hoy es una actividad no remunerada. Hoy es una actividad no remunerada que, como decían ustedes bien al inicio, en el 80%, si tomamos el promedio, ya no de Argentina, sino para toda América Latina, realizamos las mujeres. A mí me gusta siempre hablar de trabajo, en realidad, incluyendo las dos cosas. El trabajo remunerado y el no remunerado. Y hablar del trabajo global o total. ¿Y qué es el trabajo total? Lo que una sociedad, la argentina, la uruguaya, cualquiera, necesita para existir como tal. Y eso tiene un componente remunerado y no remunerado. ¿Cómo lo redistribuimos? Bueno, ahí hay que pensar en nuevos pactos, pactos ciudadanos, que coloquen este tema en el centro, justamente, y no lo tengan como algo marginal y que no se traslade o se mercantilice exclusivamente. Porque si no, ahí tenemos otro problema. Que son las desigualdades económicas. Cuando yo mercantilizo, hoy hay mucha parte del cuidado mercantilizado, es para algunos. Y además son... Las personas que dejan descuidado su hogar para ir a cuidar el hogar de quienes pagan, por ejemplo. Por ejemplo, o contratar servicios en el mercado de alimentación o de cualquier tipo de tareas. Bueno, pero eso es para quien puede, no para quien quiere. Entonces, ahí aparecen las desigualdades socioeconómicas. Lo que tenemos que hacer es colocar el cuidado en el centro y ahí hay dos negociaciones en paralelo. Porque siempre nos quedamos con una sola, que es cómo negociamos varones y mujeres. Es decir, cómo negocio yo con mi contraparte, en el caso de que sea un varón, la distribución de las tareas del hogar. Ok, es importante esa negociación. No hay que minimizarla. Es la micro negociación. Es la de, no me digas más, mirá cómo te ayudo. Es la gran frase, no me ayudás, querido. O viste, ¿qué hago? No, no. O sea, realmente, digo, lo que estoy diciendo es a lo que ocurre en la casa de cualquiera ocurrió alguna vez. No estoy hablando de... Leí y decidí. Claro. Ve la situación. O me lo hubieras dicho. No, claro. Si me lo hubieras dicho. Si no me lo decías... Lo que pasa es que además hay un tiempo de cuidado material concreto y el otro el mental. ¿Quién está pensando que está en la reunión, en el programa y si era la hora de ir al dentista? Bueno, porque además en esta socialización histórica de que las mujeres somos las que cuidamos, a veces no cuidando prácticamente, eso es la que se ocupa de la organización del cuidado. Entonces ahí, eso es crucial. La redistribución en el interior de los hogares de la tarea del cuidado. Pero lo otro es la inversión pública del Estado que debe poner recursos, infraestructura de cuidado. Cuando nosotros pensamos, nosotros lo venimos charlando mucho en la provincia de Buenos Aires esto, porque decimos, está claro que necesitamos poner de nuevo el eje en el trabajo, en la producción, en la reinversión productiva, en la infraestructura como una dinámica para que genere empleo y mover la economía. Pero hay que pensar en la infraestructura de cuidado también. Claro. Que en general no la pensás cuando inversas. ¿Qué quiere decir eso concretamente? Quiere decir que tenés que poner servicios para el cuidado infantil, para la primera infancia, para las personas dependientes. Guarderías en los establecimientos laborales, por ejemplo. Guarderías no, por favor. Espacios de cuidado infantil. Centros de cuidado infantil. A ver, me hago cargo, estamos en esto, digamos. Inversión del Estado, de las empresas, y después los cambios, lo otro que es la parte de los cambios culturales, que tal vez sean los que llevan más tiempo, por eso venimos trabajando en algunas iniciativas y una que es con el Ministerio de Producción de Trabajo, que lo llamamos el sello Construir Igualdad, que es para que las empresas, las cámaras empresarias y sindicatos, se hagan acuerdo en torno a toda una agenda de igualdad en el sector privado de trabajo que tenga que ver con la inclusión de mujeres en sectores donde no estamos, para cuando se reactiva la industria, que a nosotras nos impacte más en las condiciones de trabajo. Una cosita. Pero que incluyan trabajo, cuidado ahí. A ver. Rápido, nos está esperando Rita Seato para charlar. Ya, corriendo para Rita, pero esto que saltó recién con la palabra guardería. Sí. O sea, está bueno para pensar justamente que el cuidado también es un significante al que hay que dotarlo de un modelo. No es lo mismo, porque por algo existieron y existen las guarderías. Están muy bienes. O sea, no es cuidado punto, o sea, qué cuidado, qué tipo de ideología del cuidado o de política del cuidado está en juego. Saludamos ya a Rita Seato, a quien en primer lugar le agradecemos por su tiempo. Gracias, Rita, por atendernos. Sabemos que aparte de la comunicación por Zoom y demás, siempre es complicada. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy aprendiendo aquí, escuchando, porque no es mi tema específicamente el tema del cuidado, pero claro, soy madre, he trabajado, escribo, pienso y puedo hablar desde mi experiencia personal y los temas de violencia, que son los míos. Claro, la pregunta sobre violencia es que sí, es verdad que alguna violencia doméstica es justificada por los hombres, por ciertas exigencias que le colocan a la mujer con relación a la comida, principalmente, hay casos, uno va conociendo casos y justifican por ahí una reacción de frustración, de violencia, porque las cosas no ocurren en la casa de la manera en que esperaron o exigen o creen poder exigir. Entonces, la asociación con la violencia viene por ahí. Ahora, claro, yo creo que hay dos soluciones, ¿no? Y lo saco de mi experiencia personal, por ejemplo, cuando nació mi primer hijo en el Reino Unido, y ahí, justamente en el periodo en que, hablo muchas veces de eso, en que Margaret Thatcher cerró las creyes, ¿no? Las guarderías, no sé cómo les llaman ahora porque estoy lejos de esos círculos de crear bebés o niños pequeños y niñas. Entonces, las mujeres se organizaron, esa es una de las experiencias que puedo contar porque fue hermosa, o sea, al cerrarse los lugares de cuidado para que las madres pudieran salir a sus trabajos, ocuparse de las tareas que elegían, la vida intelectual, por ejemplo, o otras tareas de trabajo fuera de casa. Las mujeres se organizaron y por barrios, por comunidades, por grupos de amigas, se turnaban. O sea, eso en el mundo europeo y específicamente en el Reino Unido, dio como una liga a la vida de las mujeres, en el sentido de que los niños y niñas pasaban de una casa a otra en diferentes días de la semana para una madre ocuparse día por día del cuidado de un colectivo. Una respuesta comunitaria, Rita. Claro, hubo una respuesta comunitaria. Es mucho más difícil en nuestro medio y me pregunto por qué. Y también en Europa vemos un cambio en la socialización de los varones, un cambio en la conciencia de los varones y los varones acudiendo y haciéndose cargo de las tareas domésticas, mucho más que los nuestros por el lado de acá, aunque hay excepciones. Y acá lo que hablamos... ¿Por qué la gran diferencia entre Latinoamérica y Europa? Quizás porque yo también lo pienso, hay que pensarlo, hay que estudiarlo. Sí. ¿Por qué el hombre europeo pasó a intercambiar? Es una de las dos soluciones. Una de las soluciones es asalariar. No creo en esa. Yo no. No se puede asalariar el amor. No se puede transformar lo que es la venta de la mano de obra como una mercancía. Es imposible. Digamos así. Muchas veces lo hago de esta forma. Déjame, Rita, bajar esto. Uno tiene alguien que... Perdóname que te interrumpa, pero me parece súper interesante lo que acabas de decir. ¿Estás de acuerdo, Estela, Karina, sobre este planteo? A ver, ahí hay varias cosas de lo que está diciendo. Pero no necesito terminar de explicarlo, porque si no... Bueno, dale, termina y lo bajamos. Dale. Porque el vender la mano de obra, o sea, el salario es un problema. O sea, algo que es un uso, que es valor de uso, se transforma en valor de cambio. Y vos vendés las horas de tu vida. O sea, es absolutamente impagable el valor agregado, por ejemplo, del trabajo doméstico de la maestra en la escuela, que además de enseñar, cuida. Ese extra agregado a ese tiempo que se compra, que es el tiempo del trabajo propiamente dicho, del trabajo alienado, ¿no? En el vocabulario de Mart, está alienado porque no controlas completamente el producto final. Estás vendiendo tu tiempo. Entonces, yo, la palabra salario es problemática. O sea, tenemos que salir de ese esquema. No es trabajo alienado, es una tarea, una donación a la vida, amalgamar. Por ejemplo, la mujer tiene por papel, normalmente, amalgamar las relaciones entre su familia. Hacer un nexo, eslabones, donde coloca su tarea, ¿no? De cuidar porque las familias se lleven bien. El padre con los hijos, los hijos. Eso, tenemos que examinarlo mejor. Danos un segundito ahí, Rita, que me parece interesante. Ahí volvemos al resto de las cosas que tenías para contestar. Pero Karina y Estela, me parece interesante lo que plantea Rita y queremos conocer su mirada. Es que a mí me parece que, a ver, lo que estaba planteando algo de esa micro negociación que se fue para el lado de las guarderías, en realidad hay que... Guarderías no, por favor. Bueno, por eso. Bien. Eso no se te olvida más. Guardisma carnal tampoco. Bueno, esa micro negociación, en realidad hay que relacionarla justamente con el nivel macro, digamos. Y el nivel macro involucra todo esto que estamos planteando. ¿Qué quiere decir? Bueno, volver a redistribuir, a reorganizar socialmente el cuidado, involucrando al Estado, a las comunidades, al mercado, porque estamos en un sistema capitalista, a las familias, pero a las familias, no a las mujeres. Claro. Volver a organizar el cuidado, pero dándole lo que para mí debería ser el lugar, que es el lugar central, digamos. Porque sin cuidado no hay vida. Lo dijimos al principio, lo planteaban ustedes, es uno de los elementos centrales. Y allí hay distintas competencias. Si yo soy el Estado, bueno, tengo que garantizar algunas cosas. Los servicios que planteaba Rita, las estructuras, como decía Estela hace un rato. Si soy las comunidades, bueno, hay otros elementos para hacer, pero hay que discutir eso también. ¿Sobre asalariar el cuidado? Yo estoy, comparto la crítica que hace Rita al tema y por eso el planteo que hace Rita, polemiza un poco con el título de no es amor, es trabajo, no pago. Yo creo que es trabajo, pero también es ternura. Cuidar a las personas requiere del orden de la afectividad. Por eso no imagino que la respuesta es mercantil. Creo que a veces llevamos a un punto este debate que parece que con la mercantilización se resolvería. Entonces, ni tan calvo ni con siete pelucas. Me parece que hay aspectos que deben colocarse desde servicios que ponga el Estado, desde las empresas, desde las licencias. Hoy todavía los trabajadores varones tienen solo dos días de licencia cuando nace un hijo por ley de contrato de trabajo en Argentina. Esto debe modificarse, pero no cambia remunerar todo. Creo que por eso hay que tener más acuerdos intrafamiliares, pero también comunitarios. Por eso las mujeres tenemos un papel tan fuerte en las comunidades, en el cuidado de la comunidad. Ahora, le paso esta pregunta a Rita, que nos sigue escuchando. Y tiene que ver, Rita, con la pregunta sobre si la sociedad, estamos hablando de la Argentina, pero podemos trasladarla incluso a Latinoamérica, está lista para un nuevo pacto social. Porque el feminismo sabemos que va abriéndose paso, a veces a los ponchazos, otras veces le hallan un poco el camino. ¿Pero está lista para replantearse una especie de nuevo pacto social, al menos en el tema de la tarea de cuidado? Bueno, ahí sí que la tarea de colocar el problema para la sociedad. Yo creo que en nuestros países, no solamente en la Argentina, existe por fundación, por estructura de las naciones, por fundación de nuestras repúblicas, una distancia muy grande entre Estado y gente. Ese es un problema. Entonces, podemos, en el mundo de la letra, como se llama, en el mundo de las leyes, políticas públicas, hay una cantidad de iniciativas extraordinarias. Pero por alguna razón, ese Estado, las personas que actúan en el campo estatal, nosotras que somos asalariadas del Estado, las profesoras, las personas que tienen funciones públicas, nos cuesta mucho ver esa distancia que existe entre la gente, las comunidades, los territorios, las soluciones comunales y el Estado. Cuando me preguntaste, que es una pregunta importantísima, ¿por qué en Europa de repente surgen más soluciones comunitarias que, por lo menos en los medios urbanos de nuestros países? Es por la relación defectuosa, Estado-sociedad, como dije, por fundación en nuestras repúblicas. El Estado nunca ha perdido su relación de exterioridad con relación a la gente misma. Entonces, y en Europa no, porque el Estado surge, como ya he dicho Puygros desde muchísimo tiempo, en un libro que leí cuando mi graduación, o sea, cuando estaba haciendo el grado, pero extraordinario. Él dice, los Estados de Europa surgen de una historia de las sociedades. Nuestros Estados son implantes que vienen, al finalizarse el periodo colonial, se implanta, se transfiere al territorio de nuestras repúblicas por una estructura estatal que viene de otro lugar. No son el resultado de las historias nacionales. Eso es muy difícil de aceptar por las personas que tienen fe estatal. Yo creo que el Estado es muy importante, pero debe tomar conciencia de esa distancia y promover, por ejemplo, el reanudamiento vincular de la sociedad, la reconstrucción de la vida comunal, porque solo la sociedad transformándose puede transformar a los hombres y a las mujeres, por ejemplo. La transformación es en la sociedad. Sin duda. Entonces, ¿cómo se inciden? ¿Cómo se le da a la sociedad los instrumentos, los vocabularios, las palabras? Y espacios mismos de reconstrucción comunal, como para que pueda ocuparse de sus propios problemas. Yo creo que ahí hay una falla importante. Y eso es lo que está por detrás de esa diferencia con Europa. Rita, la verdad que te agradecemos mucho por tu tiempo, por tus palabras. Gracias. No, por nada, por nada. Un abrazo grande. Yo creo que hay otro punto ahí, si se puede comentar lo que estaba diciendo Rita, aunque ya se fue. A ver, sin pretender hacer paralelismos entre Europa y América Latina, cuando ella dice, primero que hay que estudiarlo más a fondo eso, porque cuando uno mira los datos de Europa, esa supuesta tanta participación de los varones en el cuidado de los hijos no es tan así. Yo hice estudios en Francia y recuerdo hasta hoy un titular del diario Le Monde, uno de los más leídos en París, que decía como gran cosa que en los últimos 10 años, claro, esto fue en el año 2000 más o menos, los varones habían aumentado su contribución al trabajo doméstico y de cuidados en 10 minutos. Entonces, cuidado con esas afirmaciones que a veces creemos que son así y cuando se van a medir no son tan así, primera cosa. Y segunda, hay una serie de mecanismos que pueden facilitar que los varones se involucren en el cuidado. Mecanismos diversos, comunitarios sin duda, pero también mecanismos estatales, políticas públicas que permiten, por ejemplo, las políticas de flexibilidad laboral, las licencias de las que hablaba Estela recién, las jornadas adecuadas para los que tienen hijos en edad escolar, hijos, hijas en edad escolar, para varones y para mujeres, no solo para mujeres. Entonces, bueno, sí, si a mí me dan esa posibilidad, es probable que yo varón me incorpore o participe más de esas tareas. Para mí, lo que acaba de plantear Karina, en función de lo que planteaba también Rita, acerca del rol del Estado, la relación del Estado y lo comunitario y la dirigencia política. Tu tema, Caruso. No, respecto del Estado y la desco. En todos los desiguales desde hace seis meses. Y está bien, por deformación. Pero tengo la sensación, y ahora volvemos, vamos a ir al próximo informe, que hay un sector de la dirigencia política que le teme a lo comunitario. Obvio. Pero ahora nos metemos... Déjame decir algo, dos cositas rápidas. Meta. Primero, hablamos de no a la guardería, no al jardín maternal, déjame la mía. Basta de la palabra infancia, que etimológicamente significa carencia de voz. Mirá. O sea, es pensar a la niñez como gente que no tiene voz. Estás 300 kilómetros adelante, Darío. ¿Pero cómo lo llevamos entonces? Pero si vamos por una nueva gramática, vamos por una nueva gramática. De acuerdo. Y lo segundo, perdón, esto que es tu tema, Caruso. No, la democracia. La democracia participativa, la recuperación de la democracia participativa, que es la vida pública. Ir, votar, cada dos años. La vida pública, recuperar algo de la democracia, no importa, griega. De lo común. De lo común, eso. La democracia como lo que un demos comparte. y lo que se comparte es un acto de entrega, una especie como de militancia pública en la cual uno vive la democracia en términos comunitarios. ¿10.41? ¿Puede ser? 22.41. ¡Ay, pero qué buena visión! Si hay programas que van a quedar cortos, desiguales, este me parece que por definición. Nos vamos al próximo informe y seguimos charlando sobre estos temas. Género y clases sociales, las tareas de cuidado en la mira. Todos y todas necesitamos cuidados para seguir viviendo y las sociedades necesitan que alguien realice esos cuidados para seguir funcionando. El cuidado es un elemento central del bienestar humano. No hay manera de sobrevivir sin ser cuidado. Las familias han cambiado, los hogares son más pequeños y han aumentado aquellos a cargo de una mujer. La población está envejeciendo y cada vez se requieren más cuidados especializados para personas mayores. Entonces, el cuidado también se nos vuelve un lente para mirar la organización de las relaciones sociales de género, de clase, etcétera, etcétera. La imagen del hombre trabajando en la fábrica y la mujer cuidando el hogar es, desde hace décadas, una imagen que no se corresponde con la realidad latinoamericana. Por otro lado, el feminismo ha impulsado la transformación de los valores sociales vigentes durante siglos y ha generado cambios en las aspiraciones y expectativas de vida de mujeres y hombres. Muchas han comprobado que la independencia económica es fundamental para desarrollar la autonomía personal y la mayoría ya no considera el matrimonio como su único destino vital. El cuidado es también un concepto, una categoría que nos permite hacer un análisis del estado de las políticas públicas y del estado de un determinado estado de la cultura en un momento determinado. Las mujeres han diseñado estrategias para combinar el trabajo remunerado con el tiempo destinado a los cuidados. Las de menores recursos piden ayuda a otras mujeres de la familia para que cuiden del hogar mientras ellas trabajan. Recordemos que las mujeres son quienes utilizan con mayor fuerza el transporte público. Entonces, necesitamos pensar los cuidados también desde el aspecto de la urbanización. ¿Cuál ha sido la respuesta frente a esos cambios? No ha habido respuesta frente a los cambios. Los estados, las empresas y los hombres en general se han mantenido al margen y anclados en el modelo tradicional. Y los medios de comunicación tienen una función de normalización de los valores sociales tan importante como las políticas públicas. Durante muchos años se ha considerado que la organización de las tareas de cuidado era algo que debían resolver las familias de forma privada. Y estas a su vez han dejado todo el peso en las espaldas de las mujeres. Porque la decisión a nivel familiar, como queda en el ámbito privado y sale del ámbito de lo público, vuelve a recaer sobre los estereotipos y sobre los mandatos. No se ha producido un aumento importante de servicios públicos en este tema. Tampoco se ha reorganizado el mundo laboral de acuerdo a esta nueva realidad. Se debe mejorar la capacidad de la seguridad social para enfrentar las necesidades de cuidado, ofertando servicios universales y públicos que no dependan del poder adquisitivo de las personas. Es momento de decidir si queremos ser una sociedad tradicional, desigual e incapaz de manejar las tensiones crecientes o una sociedad moderna e igualitaria que pone el bienestar de las personas en el centro del desarrollo. La crisis de cuidado que plantea, por ejemplo, el COVID y que pone de manifiesto esto, bueno, es como un elemento más. No se entiende qué es el elemento. O sea, es la clave. Es el eje. La crisis de cuidado es el eje. En el medio de la pandemia, recuerdo una mujer que estuvo invitada aquí en Desiguales, Julia Estrada, dijo la frase el mercado te salva el Estado, en el contexto del ATP o algún tipo de ayuda que hubo para las empresas, en ese rol de un Estado paternalista incluso. Digo, quienes lo denostaban, de repente era como ayuda, no podemos trabajar. Bueno, ahí servía. Ahora, lo hablábamos recién durante el informe. En este momento de tareas de cuidado, de lo que estamos debatiendo, ¿quién salva, quién organiza? ¿El Estado solamente? No, es el modelo de bienestar. A ver, yo quiero volver a la misma idea porque si no nos quedamos con la idea de que todo hay que pedírselo al Estado. Para mí el Estado cumple un rol central, ¿verdad? Y es un rol diferente al de los otros actores. Pero cuando vos hablás de bienestar social y yo empecé diciendo que el cuidado era un elemento clave del bienestar social, tenés que incorporar esos cuatro agentes proveedores del bienestar. Familias, mercados, comunidades y Estado. Ahora, no es lo mismo, por eso insisto con la misma idea, no es lo mismo el rol de cada uno. Y el Estado tiene un papel a cumplir porque el Estado, si todos estamos de acuerdo que el cuidado es central para la vida, que tiene que estar colocado en el centro, que es un derecho, como en mi país, en Uruguay, el cuidado hoy es un derecho, bueno, el Estado tiene que ser garante de ese derecho. ¿Cómo es Uruguay? ¿Cuál es la ley que se aplica allí, la normativa? Se llama una ley nacional de cuidados y se construyó una política pública, un sistema nacional de cuidados, y el cuidado está reconocido como un derecho. Y ahí el Estado tiene que ser, no solamente decir ok, sino que tiene que ser un actor protagónico. ¿Y qué significa concretamente? ¿A qué obliga esa ley? ¿A qué obliga esa ley? A que existan alternativas de cuidados a el cuidado, 24 horas sobre 24, 7 días sobre 7, exclusivamente sobre las espaldas de las mujeres. Más servicios de distinto tipo, ¿verdad? Para los niños, las niñas, las personas dependientes, reforma de las licencias, reforma de los horarios de trabajo. Si tú me preguntas... ¿Reforma de la jornada laboral? Por ejemplo. Ahí entonces el mercado o el privado tiene que ponerla, digamos. Va hacia los márgenes de ganancia de las empresas. Bueno, esto es una... A ver, es una negociación. Sí, la idea del nuevo pacto es eso. Y sí, un pacto no es entre el Estado solamente, es un pacto social y para mí involucra a esos cuatro agentes. Cada uno, insisto, con un rol distinto. Karina, ¿y se está pudiendo aplicar bien en Uruguay? Bueno, digamos, se pudo avanzar. Ahora, como ustedes saben, en Uruguay tenemos nuevamente un gobierno de corte neoliberal que está intentando recortar, y ese es el problema siempre, presupuestalmente el sistema de cuidados. Y ha recortado algunas cosas. Pero existe una ley, existe, digamos, una serie de servicios que están montados y, bueno, y esos van a seguir existiendo. Y existe, y ahí vuelvo, y por eso un poquito la discrepancia que tenía con Rita, existe una sociedad civil organizada que reclama, que plantea las cuestiones y que hace también el control ciudadano a la política pública. Porque si no, estamos sujetos siempre a estos vaivenes que son muy comunes en nuestros países. Ahora, Estela, vos sos Ministra de Género de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar a continuación a la Ministra Nacional del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Somos nuevos en Argentina en este rubro, ¿no? Digo, estamos dando los primeros pasos en un punto. Estamos dándolo en el debate más explícito, más sustantivo. A decir, bueno, ahora de hecho hay una comisión, por ahí Elizabeth Gómez Alcorta lo va a comentar, que está trabajando una idea de un debate de una ley más o menos en clave de lo que Uruguay ya hizo. Por supuesto que hay que pensar la dimensión y la escala de Argentina que es muy complejo, como por la dimensión, por la diversidad que tiene la Argentina, dar una respuesta de este tipo. ¿Y quiénes la van a resistir? Pero yo quiero decir políticas que se han hecho muy claras, mirá, y voy a decir dos que fueron cruciales en el impacto que tuvo en los cuidados, además como políticas universales, que fueron durante el gobierno de Néstor y sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner como Presidenta, que fue la Asignación Universal por Hijo y la Moratoria Previsional, para que toda persona que llegó a la edad jubilatoria, habiendo tenido o no los aportes, porque vos no sos el, vos tenés derecho a la jubilación, si estuviste informal en el trabajo no es tu responsabilidad, porque vos sos el eslabón débil como trabajador, vos no sos la que decide como trabajadora las condiciones de trabajo. Bueno, esas fueron medidas universales de impacto en el cuidado. La Asignación por Hijo y la Moratoria Previsional que Macri eliminó, intentó eliminar y no nos lo pudo eliminar a las mujeres, porque las mujeres sindicalistas organizadas, dimos la pelea en el Congreso de la Nación, en la calle, los varones ya no perdieron ese derecho, hay que volver a ese derecho. Y digo, ahí me parece que necesitamos, porque esto tiene que ver con políticas de acceso a la educación, a la salud, al cuidado de los adultos mayores y personas dependientes, bueno, un conjunto muy grande de políticas, y creo que está en debate y que se está respondiendo, y para mí hay que ir por ese lugar, por el lugar de las respuestas que den al conjunto posibilidades de acceder. Le pedimos opinión y además alguna de las políticas que están en diseño a la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elisa Aycómez Alcorta, y esto nos dijo. Muchas de las transformaciones que llevamos adelante, por lo menos en la vida democrática hasta acá, no fueron parte de reclamos que sean masivos o que tengan la claridad de esa masividad que pueda haber tenido el aborto legal, seguro y gratuito. Quizás lo que no hay es un reclamo, digo, masivo por una reorganización social de los cuidados. Sí, claramente hay una cada vez más palpable identificación de que es injusta esa organización de los cuidados, es injusto que recaiga en las mujeres exclusivamente, es injusto que no se paguen ese trabajo o que no se lo reconozca como trabajo, y en ese sentido sí tengo certeza de que es masivo y es claro esa injusticia. En lo que fue durante todo el año pasado se coordinaron más de 100 medidas centrales que van desde el plan de mil días para acompañar el desarrollo integral de las niñas, niños, los primeros tres años de su vida, hasta por ejemplo la construcción de 300 espacios de cuidado integral. Y para mencionar otra más, son muchas más, está funcionando y fue convocada a una comisión redactora para la creación de un anteproyecto de ley de un sistema integral de cuidados a nivel nacional, que además se nutre de unos parlamentos de cuidado que forman parte de la campaña de cuidar en igualdad y va muy prontamente a terminar el anteproyecto y va a ser entregado. Escuchábamos a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, un ministerio nuevo en la Argentina, y ya se habla de que desde la ANSES, la titular Fernanda Raberta va a presentar, y voy a leer el nombre, el programa integral de reconocimiento de periodos de servicio por tareas de cuidado. Vendría a ser la posibilidad de que se jubilen, producto de haber criado a niños y a niñas, madres que no pudieron en ese momento tener un salario remunerado. Esto entiendo, Karina, que en Uruguay ya se aplicó, ¿no? Sí, tenemos una política parecida que se le reconoce a las mujeres al momento de jubilarse una cantidad de años por hijos que hayan tenido. Entonces eso te corre el tope en la edad y te mejora la jubilación. Te podés retirar antes, más temprano, o se te suman años y eso te mejora la jubilación que recibís. Eso existe ya hace unos años. En Argentina serían 155.000 mujeres las que podrían estar alcanzadas por este programa. Te computa daño el aporte, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes qué? A mí me parece una cuestión que está pasando un poco, es que está cambiando la percepción. Después de que se consiguió la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue la gran lucha masiva, nosotros estamos haciendo, hicimos una serie de rondas de consulta para construir el primer plan de igualdad de la provincia de Buenos Aires. Lo hicimos en toda la provincia, por supuesto con medios remotos por el contexto de pandemia, pero con actoras sociales de enorme diversidad y de gran cantidad de sectores sociales. ¿Y qué tema apareció prioritario? El trabajo. Y el trabajo, digo, y el cuidado, los pongo como agenda común. Y eso me parece que es un signo de cambio, digamos, porque en otro momento te hubiesen dicho la violencia. Ah, te juntaste con mujeres para hablar de... Te hubiesen dicho el tema prioritario es la violencia. No, apareció... Que no cesa de todas maneras, ¿no? Porque la cantidad de feminicidios no desciende. Por supuesto que es un tema que nos ocupa muchísimo y que tanto el Ministerio de Nación como el nuestro tenemos, y además en el contexto de pandemia, mucho trabajo en ese sentido. Pero a mí me parece muy importante que en la agenda social y que las organizaciones te planteen que su principal preocupación es el trabajo. Porque creo que está produciéndose esto, de que se empieza a construir un cuerpo social que va a armar masa crítica para el cambio, porque vos decís, es inversión económica y hay que redistribuirla y hay que poner recursos para que esto se resuelva. No se resuelve ni por declaraciones, ni... Y bueno, y el sector empresarial ya sabemos lo que piensa. Bueno, ese es un punto interesantísimo, porque uno le reclama más recursos o más servicios al Estado, más infraestructura, pero el Estado también necesita tener los recursos para poder hacerlo, porque siempre los recursos son limitados y más en nuestros países expoliados desde siempre. Pues bien, otra vez volvemos a el Estado regulando sobre el sector privado y sus márgenes de ganancia para que efectivamente comprendan, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. Yo siento que estamos lejísimos de discutir la reducción de la jornada laboral, pero aparece como un dato muy concreto arriba de la mesa. Por ahí son marcos regulatorios, ¿viste? O sea, estamos siempre... No, siempre son marcos regulatorios, pero hablás de eso y es el Estado contra la propiedad privada o metiéndose con la vida privada de la gente. En Argentina no podemos pensar lo otro del Estado sino como el mercado. Lo otro del Estado es la sociedad civil. El mercado es una de las formas, que es la forma hegemónica, no me cabe duda, pero me parece que es que volver, como decían Estela y Karina, volver a la sociedad, donde el Estado lo que hace es conformar marcos para que en la sociedad algo se modifique. Me parece que si no estamos pensando en el Estado como dador de servicios, nada más. No, no, yo lo entiendo, pero las resistencias son muy grandes, no seamos ingenuos e ingénuas. Sabés que todos los estudios que se han hecho internacionales y en las experiencias también en América Latina, en el caso de Uruguay, te muestran algo con mucha claridad en relación a los cuidados. Es más caro, ya que preocupa eso del mercado y los recursos, es más caro no tener un sistema de cuidados que tenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo lo que se genera cuando vos montás un sistema de cuidados en términos del movimiento económico, en términos de nuevos servicios. No. Nuevos servicios, nuevas ocupaciones, nuevas personas participando en el mercado de trabajo. Hoy sabemos que, por ejemplo, las mujeres más afectadas por el desempleo son las más jóvenes hasta 24 años y tres cuartas partes de esas mujeres no buscan trabajo por los problemas de cuidado. Entonces se pone en marcha todo un sector, digamos, que, bueno, genera recursos, genera recursos para el Estado, porque esa gente paga impuestos y esos impuestos van para el Estado. Y los estudios te lo muestran con mucha claridad. Si tú tomás de allí los recursos, podés montar el sistema de cuidados. Bueno, lo que vos decís, Karina, me vas a acordar mucho cuando se debatía la ley para la despenalización y legalización del aborto, que decían, le cuesta más al Estado una mujer que llega en estado crítico producto de un aborto clandestino, que un aborto hecho con misoprostol en la casa, pastillas producidas en la Argentina y demás. Sin embargo, ahí entra un poco en juego, me parece, y ya le voy a dar la palabra a Darío, esto de cuánto la sociedad está dispuesta a ceder o a entender que hay reglas que tienen que cambiar, ¿no? Digo, que hay que redistribuir hasta nuestras ideas, si se quiere, ¿no? Movernos un poquito. Taro. Sí, nada, me encantó. Gracias por venir, pensar juntos todo esto. O sea, mucho tenemos para repensar la cuestión del cuidado en lo micro, que es un montón, sin embargo hoy se abrió otro aspecto que muchas veces lo disociamos de la cuestión del cuidado, que es en lo macro. O sea, entender el cuidado como un hecho social, no solo como un hecho doméstico. No digo que no sea importante, es re importante lo doméstico, pero de nuevo, como traje la frase de Platón, esa interrelación, gobernarse a uno mismo para gobernar a los otros, y gobernar a los otros para gobernarse uno mismo, ¿no? Ese juego entre lo social y lo individual. Bueno, nos vamos despidiendo. Solo en una de las dimensiones en las que efectivamente estuvimos conversando, que es la dimensión familiar, me sale que la invitación es a observar, a generar un conflicto respecto de lo que hoy impera, y a partir de eso una nueva negociación o un nuevo contrato, forjar un nuevo contrato. No es nada fácil. En el seno de los familiares no es absolutamente nada fácil, porque tenés que ser disruptiva en este caso, y después invitar a una nueva negociación. Solo en el ámbito del familiar, pero da para un montón. Da para un montón. Recordemos que hoy estamos sin barbijos por primera vez después de mucho tiempo, pero lo tengo acá. Nos seguimos cuidando en el estudio, detrás de cámara, todos están con el tapabocas colocado, y nuestra compañera, Cata Delía, tiene un mensaje para darte. No importa el color, la forma o la bandera. Lo que importa es usarlo. Siempre, para cuidar y cuidarte, para salvar y salvarte, seguí usándolo. Seguí cuidándote. Bueno, muy bien. Sí. Y con este mensaje... Sí, me faltaba un morijo huracán, ¿no? Digo, había uno de San Lorenzo. Sí, no había de Central. Falta de Peñarol. Había uno de Boca, uno de San Lorenzo, y me perdí uno más. No sé de quién. Somos de las piedras. El pincha y el mancha. No, los que lo hicieron son hinchazos de equipo, ¿no? Digo, gente acá, compañeros de la televisión pública, ya los voy a ganar. La idea está clara igual, ¿no? La idea quedó clara. Claro que sí. Bueno, Estela, Karina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Discutimos de política, ¿no? Para el intento de la televisión, hablamos de política. Esto fue una charla de política. Sin duda. Gracias. Gracias por haber venido a las dos. Nos vamos. Será hasta el lunes que viene. Cuídense, que tengan buena semana. Adiós. Adiós.